Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve para la paella! ¡Venga! ¡Que las dos de la tarde ya están aquí! Y el bañador. Y la chancla. Todo peinado porque no me dio tiempo nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, ya se huyó la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hagate un helador y construí paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecian entre las piedras de chipillona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al otro la mete paella. ¡Eso! 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 ¡Llama, llama para Sevilla, que trae un país!